holi voy a grabar un bloguito hoy y estuve bueno trabajando en el de ayer estaba editando un poquito porque bueno no edito tanto pero si hago unos cortecitos y ahorita estoy exportando hoy pues la verdad no tengo como planes así estrictamente verdad pero si voy a ir a conocer un gimnasio que está por aquí nunca he ido verdad a pesar de que está bien cerca hay un gimnasio y pues voy a acompañar a un amigo solamente para ir a ver qué tal que hay de bueno ahí si se puede hacer alguno algún ejercicio de los que yo practico a mí me gusta como el ejercicio funcional calistenia y puedes entrenar con mi propio peso y cosas así va pero igual vamos a ir a ver qué hay ahí para poder utilizar verdad este a ver si tienen pesas a mí me gusta utilizar pesas de cómo se llaman estas creo que son pesas rusas pesas rusas creo y este a ver a ver qué tal pero voy a ir más tarde ahorita quiero salir a caminar un poquito voy a caminar luego quiero ir a la cancha de baloncesto ahorita no tengo mi balón me lo han guardado me lo han guardado porque lo dejé por ahí no sé si me me lo guardaron o me lo escondieron pero la cosa es de que necesito recuperar mi balón y a ver qué tal si lo logro recuperar hoy pero en la noche la cosa es que voy a ver qué hago de ejercicio todo el toda la tarde caminar baloncesto gimnasio y luego no sé no sé la verdad pero voy a intentar grabar un poco ya casi ya casi también tengo que subir este vídeo grabé ayer verdad este un blog que fui a cojutepeque a visitar ahí a argenis y pues ahí lo van a ver bueno pues voy a salir a caminar un ratito sólo necesito acá unas cosas quiero llevar mis documentos y otras cositas así que ya casi hay una circunstancia bien fea que pasa acá con una perrita que la golpearon y pues si las los dueños como que no no la venos no la vienen a atender verdad entonces pues le voy a dejar agua por aquí porque está en la calle y no me la puedo llevar porque no sé o sea me pueden morder o algo y no sé mi papá ya le aviso a los dueños pero no no se han presentado tal vez vienen después pero está bien golpeada la perrita se está refugiando aquí me voy a dejar algo de agua y algo de comer para mientras y ojalá que la vengan a traer rápido aquí está el el perrito el cachorro de ella pobrecita me da gran lástima pero no me la puedo llevar en serio tal vez más tarde si no vienen me la llevo para la casa pero no sé tendría que ver cómo la muevo para que no me muerda está bien lastimada le voy a dejar agua por aquí y luego le voy a traer algo de comer porque pero lo que sí necesita es atención médica esta perrita creo que le golpearon la cadera porque no se puede levantar mamá mamá me imagino que tiene rato de no comer la perrita si no se puede ni levantar tal vez coma vaya por lo menos para que no aguante hambre yo ojalá que se mantenga aquí porque si se sale a la calle la pueden volver a golpear voy llegando al polideportivo tal vez encuentro a alguien aquí para jugar pelota como no tengo mi balón entonces uy no hay nadie solo la gente que juega softball o baseball no sé softball creo que es en la cancha de basquetbol no hay nadie voy a caminar hacia ciudadarse mejor hacia el parque les voy a mostrar un poquito las vistas de del polideportivo de las joyitas bonito voy a seguir caminando hasta llegar a el parque municipal de ciudadarse no se ve nada ahí ahorita va pero ahí está la entrada y más adelante el instituto nacional de ciudadarse no se ve nada ahí ahorita va pero ahí está la entrada y más adelante el instituto nacional de ciudadarse donde estudia yo las gradas las vamos a subir para ir trabajando un poquito las piernas el portoncillo del inca hoy está un poco más asegurado o sea han construido un muro cuando yo estudié aquí no estaba ese muro ya parece cuartel porque cuando me acerco tú te alejas más de mí te alejas más de mí voy escuchando adults are talking de strokes híjole híjole ahí está la la ciguanaba la ciguanaba me voy encontrando aquí ahí están los dos ciguanabos simón en la bubi me lo voy a ponerlo ahí está ya está grabando la exposición de arte pero pero la 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 estamos en estar fuchi aquí con brandon grabando la exposición de arte que tiene brandon aquí tiene auto tiene auto y todo pues sí pero mirad la señal la señal que vivan las vaya hoy sí les voy a mostrar la exposición de arte aquí están las piezas de Dina Merlo son piezas de Dina Merlo aquí tenemos de Citlaly según lo que yo entendí esta pieza era eso cuando tenía como dos años no sé cuántos años pero está está bonita una pieza abstracta pieza de arte infantil y tenemos también piezas de oxidarte oxidarte oxidartes un maestro que trabaja con soldadura metálica Miguel Orozco también tiene piezas acá la otra pieza que tenía por aquí creo que la vendió y bueno hay unas piezas que que no sé creo que las vendieron aquí están mis piezas estas son piezas de Marvin Martínez más de oxidarte y aquí había más acá hay una escultura de Eric Lima voy a seguir caminando al parque va pero los dejo aquí con estas imágenes de esta gucci ahorita está tranquilo está temprano aquí está y ya no te puedo alcanzar es que ya no se pongo esta noche que tu me tienes como una malol jajaja No, no, no. La heroria hacia la luz. El cielo tiene un sol, corazón. Sé que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Me dejaste un solo. Esta depresión ya no la controlo. Ahorita vamos a jugar. Vamos a jugar basquet. Un ratito aquí en el parque. Todo lo de los dos No fue mi intención Que ahora recuerdes nuestro amor Alto no voy a mirar Ver tus historias me hace mal Despacio te voy a soltar Simplemente no puedo mirar No vamos a jugar un partido. Pero ya no hay balón. Boca. 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 Me dieron ride. Me dieron ride para acá, para la joyita. Ahorita estoy acá donde mi hermano. Y voy a pasar por el polideportivo. Pero vine aquí a pedir cafecito. Casi me muevo para allá. Y luego para el gym. Aquí estoy viendo a baby. 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 Por ser día martes está solito el polideportivo. No hay nada. Y por lo general a esta hora está lleno. Son las. Casi las 7. 15 a las 7. Voy a ir al gym. Solo que quizás está muy temprano. Porque iba a esperar a un amigo. Que también va. Pero me dijo que a las 7. A las 7 llega él. Entonces no sé. Creo que está temprano. Voy a pasar por donde un amigo. Por ahí. Hijo. Que te dé suerte. Ah no. Un beso. Por allá peleo con uno de esos. Y lo mando a la vida. Aquí. Vamos ya para el gym. Vamos. Que ondas. Hemos estado haciendo ahí unas cuantas. Unos cuantos ejercicios de distintas. De distintos músculos. Ya. Creo que ahorita voy. En la cuarta serie. Estoy haciendo piernas. Con sentadillas. No me acuerdo como se llama esta otra. Pero. Levantamiento. De pesa. Rusa. Como es que se llama esta. No me acuerdo. Y luego. Push ups. Abdominales. En esta. En esta barra. Pero ahorita estoy terminando la cuarta. La cuarta serie. Creo que voy a hacer cinco. Pero hay unas que no las aguanto. Voy a hacer aquí. Con unas paralelas. Te quedas? No te pasas. Te pasas. No te pasas. No, no te pasas. ¿Cuántas horas haces? Es que voy a hacer todo, lo que pasa es que hoy se me acabó Así pues Yo una serie voy a hacer ya porque Una serie de lo que estaba haciendo, solo 5 Ahora es tan suave porque Es un vergo, es verdad Yo como pedante para meditar su homicidio Me llevo derriendo como Pablo y ahora ¡Hurra! Mando un vlog ¿Ah? Tienen un canal de Youtube ¿Cada? Si Me vine para el poli, deportivo Es que la tengo con mi nombre, Marvin Martínez ¿Ya la vieron? Todavía no, es que es en el parque Voy a ir al parque, ahorita Jugamos un rato en el poli Pero voy a ir al parque A ver si me pueden dar mi balón, verdad Porque allí lo tienen y a jugar un rato Pero vine a cenar porque Puch, que estoy haciendo unas rutinas allí En el gym Y luego en el poli jugando básquet Me sentía toda guau de los músculos, pero bueno Voy a... Creo que voy a cortar el vlog aquí No sé cuánto quedó, pero... Igual, o sea... Luego hago otro, que tal vez es un poquito más largo Nos vemos Suscríbanse allí